Niños, niñas y adolescentes. El tema es debatido en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el marco de la Cruzada para Reducir la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados gestiona la creación de escuelas de padres de familia en cada municipio para ayudar a reducir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En los diferentes departamentos, desde las gobernaciones, desde los municipios, desde la iniciativa de los colectivos, las OTVs, en fin. Y nosotros podemos ir coordinando para proporcionar a los expertos, acá hay varios también de la Comisión que pueden ir. Nosotros nos podemos poner a disposición también de las autoridades para ir en lo poco o mucho que sabemos y compartiendo el conocimiento. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Johnny Vega, dijo que es urgente implementar distintas políticas públicas para cuidar a los niños, niñas y adolescentes debido a que el contexto actual los expone a muchos peligros. Para mí lo importante es la educación, la educación que debemos ir cambiando en la casa, la educación que deben tener nuestros hijos en las unidades educativas para que cambiemos nuestra sociedad, cambiemos esa visión. Ya no tengamos esas personas vulnerables, los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas adultos mayores sufriendo violencia. Y entre otras noticias tenemos que hablar acerca del Instituto Nacional de Cicar.